Imagínense todo un esfuerzo para que los defraudadores. En todos los estados hay ejemplos de factureros. Habían factureros con aviones particulares, despachos de los más fifís dedicados a emitir facturas falsas, a defraudar. ¿Qué significa eso? Porque la Corte resuelve que no deben de ir a la cárcel porque se les afectan sus derechos humanos. ¿Qué no se afectan los derechos humanos de todo un pueblo cuando no ingresan recursos suficientes a la hacienda pública, que son los que se necesitan para apoyar a la gente, para garantizar la educación, la salud, en no darle la oportunidad de trabajo a los jóvenes y que se les empuje a tomar el camino de las conductas antisociales? ¿Qué no es eso? ¿Promover la violación de los derechos humanos? ¿Dejar a la gente en la pobreza? ¿Por qué el Estado no tiene para cumplir con su responsabilidad social? ¿No tiene los recursos suficientes? Entonces, esos son temas que deben de ser debatidos profundamente y ya en la parte técnica, pues un abogado que nos diga qué alcance tiene. ¡Gracias! ¡Gracias!